Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. A veces nos toca vivir días que nos cuestan un poco más de trabajo procesar. Pero déjame decirte algo. Velo como eso. Solamente es un mal día. Esto no define lo que estás viviendo en tu vida en general. En estos momentos es importante encontrar maneras en las que regresemos a nuestro centro. Que conectemos con nuestra paz y nuestra tranquilidad. Para poder descansar y que mañana podamos comenzar de nuevo. Esta noche vamos a enfocarnos en liberar a nuestro cuerpo de la pesadez con la que nos puede cargar un día de estos. Pero antes de comenzar, vamos a darle un poco de paz y de calma a tu cuerpo y a tu mente. Encuentra una posición en la que sientas que te puedes relajar y sobre todo en donde encuentres mucha comodidad. Mientras lo haces, comienza a conectar con tu respiración. Inhala. 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 Cierra los ojos y enfócate únicamente en el sonido de mi voz Respira Inhala Sostén Y exhala Una vez más, inhala profundamente Ya estás en un lugar de paz Sostén por un momento Absorbe toda la calma que entró a tu cuerpo Y exhala Deja ir toda la tensión y el estrés que has acumulado el día de hoy ¿Lista? ¿Listo? Comienza enfocándote en la cabeza Visualiza una suave luz blanca que nace en la parte superior de tu cabeza Esta luz es cálida y relajante Siente como esta luz te acaricia suavemente Relajando cualquier tensión que puedas sentir ahí Deja que la luz descienda por tu frente y tus ojos Siente como relaja los músculos de tu cara Imagina que cualquier preocupación o pesadez Se disuelve tras el paso de esta luz brillante Continúa moviendo la luz hacia tus mejillas y tu mandíbula Siente como los músculos de tu cara se relajan Y se liberan de cualquier tensión acumulada Ahora Siente como esta luz baja hacia tu cuello y hacia tus hombros Siente como elimina cualquier peso o carga que puedas sentir ahí Sigue respirando lenta y profundamente Siente como los hombros caen suavemente mientras se relajan Ahora Desciende esta luz hacia tus brazos y manos Siente como fluye aliviando cualquier sensación de pesadez Puedes notar un hormigueo agradable mientras la luz recorre tus brazos Y llega hasta tus manos Ahora Lleva la luz hacia tu pecho Siente como se expande Y te llena de una sensación de calma y tranquilidad Deja que la luz disuelva cualquier tensión Permitiendo que todo se sienta más liviano Sigue respirando Mientras la luz continúa su viaje hacia tu abdomen Todo lo que pesa se comienza a disolver Todo se siente más y más ligero Dirige la luz hacia tus piernas y pies Liberándolos de cualquier tensión o pesadez Respira Inhala profundamente Sostén Y exhala Ahora Imagina que esta luz se expande para envolver todo tu cuerpo Siente como te envuelve en una sensación de calma y de mucha paz Tu cuerpo se siente completamente relajado y libre de pesadez Sigue respirando profundamente Y disfrutando de la sensación de ligereza y relajación en todo tu cuerpo ¿Cómo te sientes? Recuerda que puedes regresar a este episodio cada que hayas tenido un día complicado Es importante poder liberarnos de todas estas cargas Para poder ir a descansar profundamente Gracias por haber estado aquí esta noche Descansa La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar Y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz Yo soy Sergio Venegas Gracias por permitirme crear estas palabras Y acompañar tu noche